Música Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable nuevamente con ustedes Olga Villarreal de La Lunada la tienda vegetariana y que dictamos cursos de cocina vegetariana hoy los invito a que hagamos una deliciosa receta tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos unas canoas de papaya los ingredientes que necesitamos son una papaya hawaiana una manzana roja un durazno y chips de coco para la crema necesitamos media libra de tofu dos cucharadas de panela molida un mango dulce media cucharadita de esencia de vainilla y agua en cantidad necesaria deliciosas estas canoas que vamos a hacer de papayita vamos a usar la papaya hawaiana que es la papaya pequeñita para que le pongamos a cada persona su porción si de pronto no consiguen estas papayas pequeñitas pues entonces tenía que hacer una papaya grande la van a rellenar igual y parten por porciones para las personas es otra forma pero si las consiguen pues se ve muy bonito porque cada uno va a tener su porcioncita servida esto es como una ensalada de frutas de frutas dulces vamos a usar la papaya la manzana roja el durazno y le vamos a hacer una salsita una con una cremita con el tofu que es queso de soya y con mango dulce podemos hacer una deliciosa ensalada de fruta pero bien combinada vamos a combinar solamente frutas dulces nunca revuelvan las frutas dulces con las frutas ácidas porque es una mala combinación esa combinación nos va a caer muy pesado a nuestro intestino, a nuestro colon nos va a crear flatulencia son enzimas digestivas que no combinan unas con las otras entonces no debemos hacer eso o solo frutas dulces o solo frutas ácidas entonces hoy nuestra ensalada de frutas que vamos a hacer estas canoas de papaya pues es con frutas dulces que vamos a hacer primero vamos a cortar el durazno y la manzana vamos a cortarlos así en casquitos o en cubitos ya ustedes eligen la forma como lo quieran presentar lo importante es que la porción sea pues suficiente que no nos van a quedar tan grandes los pedacitos para ponerlos ahí en el huequito de la papaya nosotros estamos en galerías en Bogotá espero que nos visiten gracias a las personas que nos han visitado que han venido cuando vienen aquí a Bogotá pues traen la dirección y aquí llegan y pues ha sido bonito conocerlos muchas gracias gracias también a las personas que nos escriben que nos hacen sus comentarios que les gusta el programa pues para nosotros eso es muy satisfactorio saber que podemos pues aportar algo a la salud de la familia bueno aquí tenemos ya el durazno vamos a cortar la manzana roja también la vamos a pelar la pelamos bien a menos que la manzana sea orgánica pues esa sí la podríamos comer con cáscara pero esta la desinfectamos bien la lavamos pero no nos vamos a comer la cáscara bueno también nos van a encontrar en nuestras redes sociales estamos en Facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana en Instagram nos encuentran como la lunada cocina vegetariana también estamos en nuestra página www.lalunada.com y en www.latiendanaturista.com allí también van a encontrar toda la información de los cursos y hay un enlace para nuestra página y también nos buscan en Facebook en YouTube nos buscan como Hogar TV Channel ahí se pueden suscribir para que reciban pues todos los videos de los programas que hace el canal bueno entonces cortamos la manzanita sin cubitos también esta ensaladita de frutas es súper rica para que la pueden comer como desayuno parte del desayuno que sea su frutica de media mañana de pronto o en una reunión ustedes hacen alguna reunión y van a dar fruta pues es una forma bonita así de servirle a cada persona la porcióncita bueno entonces ya tenemos estos dos vamos a dejarlos acá mientras hacemos la crema es muy fácil de hacer la crema van a buscar un tofu el tofu es el mismo queso de soya van a buscar el tofu más suave que encuentran este es un tofu seda miren que es como un flancito y estos tofu entre más blanditos sean más fáciles de más cremosos van a ser nuestra cremita le ponemos la esencia de vainilla la panela o chancaca también o piloncillo y le vamos a poner mango creo que está muy grande este pedazo de este mango un poquito menos voy a cortar así y es para que la salsita nos quede pues sabor a mango pueden hacer las salsas ahora manzanas ahora duraznos ahora papaya cualquier fruta eligen pero que sea dulce este es el mango de azúcar que le llamamos acá entonces pueden usar este para que nos quede bien bien rica la salsita y aquí le vamos a poner un poquito de agua para que nos vaya quedando bien cremoso si vemos que necesitamos más agua pues le agregamos bien rica la salsita bueno ya tenemos la cremita, esa crema es deliciosa es una cremita dulce que también la podemos usar por ejemplo bueno sin el mango para ponérsela a unas fresas porque las fresas son ácidas y el mango dulce entonces ahí no sería pero sin el mango la podemos poner también y nos quedarían esas fresitas con crema bien ricas bueno vamos a poner acá, le vamos a agregar la cremita vean que rico, a los niños les encanta y aquí están consumiendo la proteína del tofu y están comiendo fruticas mezclamos bien esto es muy muy rico y lo vamos a poner entonces vamos a empezar a servir voy a poner acá acá encima la bandeja con donde tengo donde es que voy a servir aquí y entonces empezamos a poner acá la papaya yo tengo estos recipientes donde me queda pues muy bien la papaya entonces vamos a poner aquí en el huequito la fruta con la crema entonces ahí a la persona le va a quedar fácil con una cucharita con un tenedor partirla y comer comer la frutica de esta manera entonces aquí tenemos una vamos a poner la otra entonces recuerden que estamos en galerías en Bogotá aquí los esperamos para que nos conozcamos y para que lleven los productos que necesiten para hacer sus preparaciones y para informarse de los cursos tenemos 14 cursos virtuales si están lejos de Bogotá presenciales si están acá o si vienen de pronto a Bogotá a hacer alguna vuelta pues aquí los esperamos para que se programen muchas personas han hecho eso se programan y ya vienen y alcanzan a hacer uno o dos cursos y nos conocemos y llevan sus productos pues que bonito muchas gracias a todos los que han venido vamos a terminar ya poniéndole acá estos son unos chips de coco estos los consiguen acá en la lunada son deliciosos es un poco que es crocante es así bien crujiente rico tostadito y nos va a dar aquí pues un toquecito bien rico a nuestra a nuestras papayas y a nuestra ensaladita de frutas listo es una receta súper fácil rica diferente una otra forma de consumir las frutas a todos que nos gusta tanto la ensalada de frutas una ensalada de frutas bien combinada y bien saludable por el recuerdo nuevamente www.lalunada.com en facebook la lunada tienda vegetariana en www.latiendanaturista.com y en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel gracias amigos por estar otro día con nosotros compartiendo la deliciosa comida vegetariana los espero en otra oportunidad bendiciones que sean bien hasta pronto que sean bien hasta pronto y y y y y y y